El Espíritu Santo 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 Él te hizo Él te hizo Y te estableció Entonces hay que entender Que Hashem en medio de esto Cómo podemos ser ingratos Cómo podemos ser hijos no sabios Cómo podemos ser unas personas Que no vamos a rendirle honor A unificar su nombre Porque retribuir a nosotros Que dicen ¿Sí o no? Quizás Hashem Quizás Hashem nos dé nuestro merecido No Porque en nuestro Padre Si hacemos Teshuvah Y al final en la Neila En Yom Kippur le decimos Papi Tati Abi Tatati Listo Papi Mío Si le decimos Papi Teme de seguridad a nosotros Entonces tenemos aquí Para terminar esta última frase Como dice Que Él nos estableció a nosotros Tu Padre se refiere a Laimad Que Hashem sopló en sí mismo Y el cuerpo de la persona Rabino Rabino Abaye Dice que nos estableció Nos dio vida Cómo no darle gracias A Kadosh Baruj Hu Incluso le da vida Cuando usted peca ¿Sí? Incluso le da vida Al ladrón por allá En otro lado Que todavía está cometiendo Una transgresión Todavía le da aire Cómo no hemos de agradecerle a Él Y cómo la Torah No debería ser un rocío ¿Qué es un rocío? Un rocío es nuevo cada mañana Cada mañana está rocío Cada mañana tiene que ser Rezo nuevo Cada mañana tiene que ser La Torah nueva Ese rocío es lo que Hashem quiere En este cántico Es Zinu Es la parasha Antes de Yom Kippur En este momento Listo En otros tiempos después En otros tiempos antes Listo Pero Baruj Hashem Uno nació en esto Nací en esta parasha Entonces Al Zinu Poder Engrandecer A Hashem Para eso es lo que uno Uno nace ¿No? Lo nace en esto Lo nace en esto Gracias.